Me llamó a las dos que se había desvelado De intentar olvidarme se había olvidado Terminamos en el carro haciéndolo Y al terminar dibujamos corazón en el bajo Pero tú, tú, tú Con esa actitud, tú, tú Me tienes envuelto en el booty Y si estás tú Cuando no puedas aguantar nada más Mami, siempre estás tú Esperándome para apagar la luz No me olvides lo que hicimos Entre blanco y botella de vino Soltándome el pelo, tú mirándome Me despisto Y si te queda lo que quieras Yo te cocino Mami, tú me tienes más Quiero tenerte de frente Pa' que me digas cómo se siente Cuando estoy ausente Aunque sé que te tienes mal Que otros baby me tienten Pero pa' mí es indiferente Tú eres el único diferente Me tienes mal Pero me lo haces tan bien Que voy a hacer que ese culo se siente en una cayen Aunque seas una psycho Por ti explotó la cartier Disfruta del presente y olvídate de la hierca Y estos cometemos errores Si no miras mis anteriores Disfrutemos del momento antes que todo se evapore Y aunque no estén romance Si quiero que te enamores Y que mi cuarto de ropa interior decore Este cuerpito de jean Papi, esta curva no tiene fin Aunque no me llamo Evie Hoy ya quiero ser tu queen Eh, ya solo me llamas papi Solo envía el pin Ya peleamos en la cama Y la usamos como un ring Pero tú, tú, tú Con esa actitud, tú, tú Te tengo envuelto con el booty Y esa está tú Cuando no puedo aguantar Nada más papi Siempre estás tú Eh, esperándome para apagar Como olvidar lo que hicimos Entre blanco y botellas de vino Soltándote el pelo Quitándote el panty mosquino Y si te quedas a dormir Lo que quieras te cocino Mami, tú me tienes mal Quiero tenerte de frente Pa' que me digas cómo se siente Cuando estoy ausente Mami, tú, tú, tú Te 104